Acuaria, agua, vida. Acuaria, agua, vida. Voy camino de Belén. Profesionales que se va a recorrer todo el condado dispuesto a mostrar todas y cada uno de los momentos que está dibujando este día especial en nuestra comarca. Yo tengo además la suerte de deciros y de comunicaros que el equipo es tan amplio y que está liderado de alguna forma por chicas, por mujeres, que van a ser las caras visibles de esta tarde tan importante y tan especial. Pero voy a hacer un repaso pasando precisamente por realización. Hoy en realización está Servando Pinel, Elena Martín y fuera como equipo retransmitiendo cada momento de la cabalgata de Reyes Magos de todos los pueblos del condado. Se encuentran Celia Gil y Antonio Mijes, también María Díaz y Pablo Acosta y por supuesto Rosa, nuestra compañera Rosa Pérez y también Antonio Mora. Va a ser un amplio equipo, un amplio despliegue. Condavisión ha puesto toda la carne en el asador liderado precisamente por Paco Mairena para mostraros todos los momentos que están dibujando en esta tarde. Y es que la verdad que no aguanto más porque ya sabéis que hoy es mi día favorito del año. Además, es un día muy especial porque de alguna forma fijamos la mirada en la ilusión, en la magia y en las ganas que dibuja esta noche tan esperada. Pero antes de comenzar hablando de todo lo que vamos a hablar en esta tarde, quiero dar las gracias a Floristería Altrio en la Palma del Condado, que ha sido el encargado precisamente de adornarnos el plató para este día tan tan importante, donde no ha faltado ningún detalle. La corona de los tres Reyes Magos, el árbol de Navidad, los regalos, las estrellas de guía y sobre todo la ilusión. Gracias a Félix y a todo su equipo, Floristería Altrio en la Palma del Condado, por regalarnos también este escenario. Y ahora sí, yo ya no me aguanto las ganas, no puedo más. Estoy loca por mostraros las caras de esta tarde de esas chicas, mis niñas, que yo además las adoro porque vamos a comenzar por María, que hoy va a estar en puntos importantes del Condado. María Díaz y Pablo Acosta, equipo también a pie de calle. Muy buenas tardes compañeros, cuéntame, contadme dónde vais a estar en esta tarde tan especial y tan esperada. Mar, aquí en el Rocío no se cabe, hay muchísima gente, es sorprendente también hay que decirlo. Y bueno, ya los Reyes Magos están en la calle. La estrella de guía, los pastorcitos, los pajas más pequeños y los pajas más grandes están ya repartiendo ilusión por las calles de esta aldea rociera. Justo en estos momentos, aquellos que nos estén viendo, justo por estos momentos están pasando por el Centro de Educación Infantil y Primaria de aquí, del Rocío. Y bueno, yo creo que nosotros estamos dispuestos a disfrutar, a vivirlo. Yo en esta ocasión estaré en el Rocío en breves instantes, conectaremos otra vez para hablar con todos los comitivos. Y más adelante pegar el salto hasta el monte y allí saltaremos, sonreiremos. Oye, oye, y una cosa, que yo vengo preparada porque sí soy de las de prepararse las cosas a última hora, pero, queridos Reyes Magos, traigo una para cada uno por si se os ha olvidado mi regalo. Yo vengo a recordároslo porque, bueno, soy magos, ¿no? Soy mágico y me vais a traer todo lo que he pedido y lo vais a conseguir, ¿cuándo? Esta noche. Así que nosotros, mientras tanto, compañeras, vamos a seguir disfrutando en el Rocío. En breve nos volvemos a ver y nada, disfrutar de esta mágica tarde y más ilusionante noche. Oye, María, ¿sabes lo que le tienes que pedir de mi parte? Porque yo te he dejado un recado importante en esta tarde antes de irte al Rocío y al monte. Te he dicho, dile, por favor, a Baltasar que no se confunda como el año pasado. ¿Sabes lo que le tienes que pedir de mi parte? Más adelante lo desvelaremos. Más adelante yo te prometo que cuando tenga el rey delante le digo, Gaspar Merchoro Baltasar, a ver si este año no te equivoca, bonito, porque el año pasado te luciste. Estoy deseando conectar contigo y que me enseñes toda la mafia que va a comenzar en esta tarde en el Rocío. Muchas gracias, compañera. Conectamos contigo en un ratito. Gracias también a Pablo Acosa, que está también buscando esas imágenes y esos momentos. Vamos a seguir con más compañeros porque ya sabéis que tenemos a todos nuestros equipos repartidos por diferentes municipios. Ahora llega el turno de Celia Gil y de Antonio Mijes, que tienen muchos pueblos por delante. Compañera, muy buenas tardes. Por ahí creo que te voy a oír cantar un villancico que te gusta mucho. A ver, a ver, a ver cómo suena. A ver, a ver, creo que ahora me oye. Creo que va a empezar, ¿eh? ¿Cómo suena? Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito del condado. Buenas tardes, Mar. Pues sí, como tú bien dices, vamos a estar repartiendo la ilusión por todos los rincones del condado y van a llegar a todas las casas a través de Condavisión. Nosotros, el equipo, Antonio Mijes y Celia Gil, vamos a estar en Rociana, en Villarrasa, en Monárez, en Lucena y en Niebla, para vivir un poquito como es la magia de este día en todos estos pueblos del condado. Esperemos que lo disfrutemos muchísimo y que lo pasemos muy bien porque de eso es de lo que se trata el día de hoy, Mar. Pues así será. Vamos a estar también muy pendientes de esos puntos de esa cabalgata que ya hemos dicho, lo volvemos a repetir, que la estrella de guía, la estrella de la ilusión y la magia se han detenido en la comarca. Rosa Pérez y Antonio Mora. Otros puntos también de conexión. Compañera, estás de lleno metida en la cabalgata. Me voy a quedar contigo. Quiero que me cuentes en primer lugar dónde vas a estar y quiero que también me cuentes esos momentos que está dibujando ya el Día de Reyes en Lucena. Buenísimas tardes, Mar. Ya estás viendo la revolución que tengo a mi espalda. Qué día tan bonito, qué día tan ilusionante y tan emotivo que vamos a disfrutar aquí en la comarca del condado. Por supuesto, dirigido por ti, así que no tenemos mejor plan para esta tarde que venirnos aquí al condado a disfrutar de esta mágica tarde de Reyes. Como bien dices, estoy con mi compañero Antonio Mora, que vamos a recorrer diferentes puntos del condado y vamos a arrancar donde estamos, en Chucena, que ya estamos viendo cómo las calles poco a poco se van llenando de gente. Aquí estamos viendo a su majestad el Rey Gaspar. Detrás tenemos a Baltasar. Y arrancando aquí en Chucena nos vamos a ir después a Manzanilla. También vamos a estar en Paterna del Campo, en La Palma del Condado e Hinojos. Entonces intentaremos también llegar a tiempo antes de que se recojan a Boyullos. Así que te preparo, te tengo preparadito de todo porque hemos sido muy buenas este año, nos hemos portado muy bien y le vamos a pedir muchas cosas a los Reyes que nos las merecemos. Oye, yo quiero que mañana cuando yo me levante tenga mi sofá lleno de cosas. Yo me he portado muy bien, he intentado ser muy buena. Pero tú hoy, Rosa, compañera, me vas a contar cómo Chucena lo está viviendo. Porque marcha no le falta, música no le falta a Chucena. Así que cuéntame cómo se está viviendo este día allí en este municipio. Pues claro que sí, yo te voy a traer toda la marcha y toda la diversión que hay aquí en Chucena. Si te parece, nos vamos a dar un poquito de prisa porque nos quedamos por detrás y vamos a buscar a su majestade, que esta es típica. ¡Baltazar! ¡El patinete! De momento no tenemos patinete, querido. Hoy, que luego hay patinete. Con Pino, lo apuntamos, ¿eh? Vamos a perseguirlo porque... ¿Me lo habéis prometido? En el Bartalismán tenemos patinete. Así que nos quedamos con las palabras de Baltazar. Nos lo apuntamos, ¿eh? ¡Qué maravilla, qué maravilla! Y por aquí delante, por aquí delante, donde suena la música, ese ambiente, que vaya a marcha, tiene aquí el Rey Gaspá, Rey Gaspá. ¡Muy buenas tardes! ¡Uy, qué maravilla, qué maravilla! Esto nos gusta a nosotros, este ritmito. ¡Rey Gaspá, tírame algo! ¡Ay, mira, mira! Bueno, muchas gracias, mira. ¡Mar, que he salido premiada! ¡Algo, algo me he ganado! Mira, no sé muy bien lo que es, algo de guerrero, pero bueno, por lo menos Gaspá se ha comportado. Vamos a seguir aquí y vamos a preguntar... ¡Hola, buenas tardes! ¿Cómo te ha portado este año? ¡Bien! ¿Cuál es tu Rey favorito? ¡Merchó! ¿Merchó? ¿Qué le hemos pedido a Merchó? Un coche dirigido. ¿Tele dirigido? Bueno, lo esperamos esta noche o mañana. ¿Esta noche? Esta noche, pues vamos a esperarnos con ganas. ¡Hola, muy buena! Tú también vienes cargadito, ¿no? Enséñanos, enséñanos. ¿Qué tienes? Pues, tengo varias cosas. ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Qué maravilla! Para mi prima. ¿Y para ti? Y para mí. ¿Cómo te has portado? ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Qué maravilla que hay de gente! ¿Cómo te lo estás pasando en el día de hoy? ¡Bien, bien, bien! ¡Qué bien! Bueno, pues vamos a seguir nuestra ruta disfrutando. Bueno, que ya estamos viendo que esto prácticamente no se cabe. Es una algarabía, es un disfrute. Porque este día está cargado de ilusión, pelotas, colorines. Y ya vemos, ya vemos cómo está todo hasta arriba. Que yo me he apuntado a perseguir a Rey Baltasar, ¿eh? Que me ha dicho que me debe un patinete. A ver si podemos cumplirlo. Vamos a seguir, compañeros, haciendo esta rutita por las maravillosas cabalgatas. Bueno, ya estamos viendo, compañera Mar, el ambiente que hay aquí. Que se respira esa emoción típica del Día de Reyes. Y vamos a adelantarnos un poquito hacia adelante. Porque ahora sí podemos disfrutar un poquito mejor de la cabalgata del Rey Gaspar. Que también está ofreciendo todo tipo de juguetes, de diversión. Y mucha, mucha alegría en este día tan bonito y tan mágico de Reyes. Además, Marco, lo que a ti te gusta, te digo que aquí de fondo, compañero Antonio, vamos a perseguir a la que está dando un poquito de música. Que es esa marcha, esa banda de música que nos sigue aquí. Que yo me voy a meter por aquí. Chicos, ¿me tocáis algo? Por favor. Vamos a tocarnos algo, ¿no? Venga, vamos a cantarnos el Paquito. Vamos con el Paquito. Antonio, vamos a sumarnos el Paquito. Vamos, chicos. Vámonos. Venga, la que queráis. ¿A qué vamos? A la que sea. Venga. ¡Vamos! ¡Qué maravilla, por favor! ¡Qué maravilla, por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Juntos! ¡Eh! 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 Bueno, bueno. ¿Qué más puedo pedir? Me voy con música. Me voy con regalos. Es que, compi, no se puede pedir nada más en este Día de Reyes que yo me lo estoy pasando tan, tan bien. Y queremos seguir disfrutando aquí en Chucena, por supuesto que sí. Voy a meterme un poquito al rebujón a preguntar cómo se lo están pasando esta tarde. ¡Hola! ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! Nadie... ¡Ay! La gente le da vergüenza. Buenas tardes. ¿Qué trae usted? Enséñeme qué tiene. ¡Chuche! Bueno, ¿y viene cargadito para el Día de Reyes? Sí. ¿Cómo se ha portado? Bien. ¿Bien? ¿Bien? Creo que bien. Bueno, ¿cuál es el rey favorito de todos? ¿Qué le hemos pedido este año a los reyes? Dinero y felicidad. ¡Ay, qué bonito! Ese deseo es muy bonito. Pero también le hemos pedido algo material, ¿no? Sí, hombre, claro. ¿Qué le hemos pedido? Pues ropa también. Claro. Es que hay que hacer de todo. Hay que pedir las cosas buenas, pero también los materiales, la verdad. Bueno, muchísimas gracias. Seguid disfrutando del día de hoy. Ya vemos cómo está el ambiente de cargado. Ya está todo inundado de papelillos. Ya estoy yo llena de papelillos. Está Antonio bañado en papelillos. Así que no podemos pedir más, compañera. Este es solo el principio. Acabamos de arrancar en Chucena. Y fíjate tú, fíjate tú cómo nos lo estamos pasando. Que es que aquí hay una revolución de personas que vamos a seguir preguntando cómo se lo están pasando. Mira, aquí viene una chica cargadita. Hola, muy buena. Hola. Bueno, veo que vienes cargadita, ¿no? Sí. ¿Qué traes? Enséñame, enséñame un poquito. Mira, traigo tres pelotas y un montón de chuchos. Sí, juguete. ¿Cuál es el mejor rey que se aporta por ahora? Merchó. Merchó es el mejor, pues todavía no hemos cogido nosotros a Merchó. Vamos a tener que tirar para adelante, ¿no? ¿Es el bueno? Sí. ¿Qué le has pedido tú a los reyes este año? Yo, pues, lo que me traigan más que todo, ropa, he pedido. Claro. Y también salud, ¿no? Por supuesto, y felicidad. Realmente. Muy bien, pues vamos a quedarnos con eso. Muchas gracias. Adiós. Vamos a seguir disfrutando, compañero. Y vamos a intentar avanzar un poco, porque mientras Antonio muestra la perspectiva de su majestad, nosotros vamos a intentar avanzar, que parece fácil, pero desde luego que no lo es. No lo es y además hay que destacar en el día de hoy que no es solo un día ilusionante para los pequeños, porque los mayores, en los que ya me incluyo también, nos lo estamos pasando estupendamente, que esto es un día muy bonito, un día para vivirlo en familia, con amigos y, por supuesto, si tiene un ambiente tan bueno como el que hay aquí en Chucena, merece la pena seguir disfrutando y viviéndolo con los cinco sentidos. Así que vamos a intentar seguir avanzando. Antonio, a ver si podemos pasar de la cabalgata de Gaspar y vamos a irnos a ver si llegamos a Mercho, que me han dicho que es el bueno, que es el que tira bien. Así que a ver qué pasa. Bueno, vamos a preguntar también por aquí, a ver qué me encuentro. Mira, aquí viene este señor cargado. Hola, buenas tardes. Ay, espera que... Bueno, viene cargadito también de regalos, ¿no? Cargadito de regalos, cargadito de regalos. ¿Y caminito de Belén? Y caminito de Belén. Bueno, caminito de Chucena. Caminito, claro, de Chucena no se sale hoy. Claro. ¿Cómo se van a portar los reyes este año? Hay que quedarse aquí. Claro. Pues no lo sé, quizá me tengan carbón. Bueno, bueno. También hay carbón comestible que está muy bueno. Te juro por Dios que me he portado muy bien. Bueno, esperemos... Algo cae, algo. Esperemos encontrar algo en el árbol. Muchísimas gracias. Bueno, aquí vemos que hay de todo. Hay gente que reconoce que no se ha portado bien, pero bueno, que el carbón también es un buen regalo. El carbón comestible es una cosa también maravillosa. Un muy buen regalo. Vamos a seguir nuestra rutita hacia adelante, volvemos a encontrarnos con la música y a ver si puede ser. Vamos a intentar adelantar e irnos hasta Melchor, mientras vemos aquí a Más Peque. Hola, buenas. Hola, buenas. Bueno, cargadito también de juguete, ¿no? Sí. ¿Qué tienes ahí? Cuéntame. Un poquito de coja porque acabo de salir ahora mismo de mi casa. ¿Acabo de salir ahora de tu casa? Sí. ¿Qué le has pedido a los reyes este año? Un móvil. Un móvil. Sí. Ese es un regalo muy grande, ¿eh? Sí. ¿Y tú crees que te aporta bien para un móvil? Más o menos. Bueno, bueno, más o menos. Pero vamos a esperarlo, ¿no? La ilusión nunca se pierde. Sí. Vea, muchas gracias. Disfrutad de este día bonito. Y aquí, por fin, compañeros, hemos llegado. Aquí está ya la cabalgata del rey Melchor. Ahora sí que sí. ¡Rey Melchor! ¡Tírame algo, ¿no? ¡Tírame algo! A ver, a ver, ¿cómo se porta el rey Melchor? Venga. ¿Cómo papelillo? ¡Rey Melchor! Bueno, algo, algo. Voy llena de papelillo, pero bueno, lo importante es que por lo menos unas almendritas tenemos. Algo, algo, no me puede ir con las manos vacías. Bueno, y empaperadita. Ya estoy de papeles hasta arriba. Ya ves, Mar, querida, cómo está viviendo Chucena este día. ¡Ay, mira, muchísimas gracias! Mira, ¿qué me han regalado? Bueno, un librito, también de todo. Tengo librito, tengo juguete y tengo fruto seco. ¿Qué más se puede pedir? Nada, porque yo he sido muy buena, así que me lo merezco, compi. Tú has sido más que buena, Rosa. ¿Me escuchas ahora? ¿Me escuchas? No te oigo bien, dime, Mar. No pasa nada, las almendritas para el compañero Antonio, que sabemos que le gustan mucho las almendritas, te vas de Chucena cargadita, pero vas a seguir disfrutando de las cabalgatas. Eso es verdad, esto será para Antonio seguro, puede hacer así. Bueno, compi, te dejo descansar. Uy, más papelillo, más papelillo. Más papelillo, te dejo descansar hasta ahora, seguiremos contigo más adelante disfrutando de otros municipios del condado. Gracias por mostrarnos cómo Chucena vive ese día especial de Reyes Magos, Rosa. Claro que sí. Es un lujo poder compartirlo contigo, compañera Mar. No te escucho muy bien, pero yo sé lo que a ti te gustan estas conexiones, yo sé lo que a ti te gusta vernos disfrutar y te aseguro que nos lo estamos pasando en grande. Y que aquí tenemos también la estampa de la estrella de guía, que es la que precede todo este cortejo de cabalgatas, por supuesto. Pues nos despedimos desde Chucena con esa imagen. Esa estrella de guía que será la que vaya iniciando el cortejo, no solo de Chucena, sino también de otros municipios del condado dispuestos a disfrutar de este día especial de cabalgata de Reyes, donde la estrella de oriente se ha parado en la comarca del condado. Pero tenemos a otros compañeros en directo, en rigurosos directos, preparados ya para seguir mostrándonos este día tan especial y tan importante. Ahora, desde el Rocío. Lo prometido deuda María Díaz y Pablo Acosta. ¿Qué está pasando en el Rocío? Lo vamos a ver dentro de un ratito. Si me dicen los compañeros de realización dentro de un ratito, que todavía se están preparando. Vale, 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 pues no pasa nada. Se preparan. ¿Qué tenemos por ahí, compi? ¿Con quién nos vamos? Vamos a ver, contadme. Ah, que ya están. No lo puedo creer, pero por favor, si es pedir las cosas, es desearlas y las tengo ahí. Que sí que están preparados María Díaz y Pablo Acosta, ahora sí. Chicos, contadme qué pasa en el Rocío en estos momentos. ¿Cómo es la cabalgata María? Muy buenas tardes de nuevo. Desde luego, que qué día tan mágico, bonito y especial vamos a vivir en Condavisión. Y bueno, yo que he pegado el salto hasta el Rocío en esta primera parada, sin lugar a dudas, la cabalgata, nunca mejor dicho, estrella, que va abriendo el cortejo en la de la estrella, la guía de la ilusión, ¿no? Y bueno, por aquí vemos como jóvenes y más pequeñas también se han adentrado a guiar a sus tres majestades, a los reyes magos. A ver por aquí, antes de que se vayan, ¿cómo lo estáis pasando en estos primeros minutos de cabalgata aquí en el Rocío? Genial. Sí, a ver, por aquí también, imagino que ilusión, ¿no? Repartiendo alegría y mensaje. Repartiendo mucha ilusión para que no falte nunca. Verdad que sí, que nunca falta. A ver, por aquí vamos a seguir, que la estrella tiene que seguir caminando, compañera Mara. A ver, por aquí vemos caras de ilusión, vemos caras de niños, de inocencia. Porque yo creo que eso es lo primordial en este día. A ver por aquí el pesebre, el Belén. Los más pequeños también disfrutando de este mágico día en la carroza. Por aquí tenemos un angelito, un pastorcito. A ver, ¿cómo va esta tarde? Bien. ¿Cómo se ha portado esta pastora para que los reyes le traigan carbón o regalos esta noche? Bien. ¿Qué te van a traer? No sé. Ah, no sabe, sorpresa. ¿Angelito sabe qué le va a traer? Ay, tampoco sabe. La Virgen María, ¿cómo se ha portado? Mira, nos ha tirado algo y se ha quedado ahí. Bueno, no pasa nada. Vamos a seguir por aquí. Los papis que están por aquí, ¿cómo se lo han pasado? ¿Cómo se lo están pasando y cómo se han portado? Se lo están portando muy bien. Se lo están pasando muy bien, sí. Bueno, entonces yo creo que hoy los reyes van a parar por casa, ¿no? Sí, yo creo que sí. Hoy sí pasarán por casa. Pues que así sea. Vamos a seguir disfrutando porque yo creo, compañera Marca, aquí ya sí que sí vienen los reyes y nos aligeramos un poco nuestro compañero Pablo y yo. Creo que podemos conseguir coger algo. Yo no me voy a quedar sin nada, ¿eh? Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. A ver, por aquí. El balón. Conseguido. Ole. Muy bien. A ver, por aquí parece que está Melchor, el primer rey mago. A ver. Melchor, tírame algo, ¿no? Que estamos en directo. A ver. Estos pajas, ¿cómo se portan? Venga, tira algo. Ole, muy bien. Anda, balones, balones. Qué bien me he portado. Oye, que me han tirado de todo. A ver, por aquí. Otra carroza más infantil también que representa un lugar clave en esta aldea del Rocío. Pero bueno, vamos a acercarnos aprovechando que todavía quedan unas cuantas cabalgatas para que se acerque Gaspar y Baltasar. Vamos a aprovechar por aquí que están los pequeños. A ver, por aquí que estamos en directo. ¿Cómo os lo estáis pasando en estos primeros minutos? Muy bien. ¿Sí? ¿Os habéis portado bien? Sí. ¿Qué le habéis pedido a los reyes? Contadme, venga, porque ya os van a estar escuchando de verdad. Una escombera azul es de mi color favorito y mucha ropa de ti. Ah, mucha ropa. Qué bien. Yo también. Eres igual entonces que yo. Me encanta. A ver, por aquí más niñas. A ver, ¿qué le hemos pedido a los reyes? ¿Te pillé? Yo un montón de cosas. Un montón de cosas. Pero algo... ¿Entonces has pedido algo para mí? ¿Te has acordado de mí? Pues entonces ahí va a traerte algo de carbón. Lo siento. Que no te puedes portar así. Venga, a ver por aquí esta chiquetina. Una muñeca bebé. ¿Pero te has portado bien? ¿Segura? Mira que yo le voy a preguntar a los reyes, ¿eh? Le da vergüenza. Bueno, vamos a seguir que ya aparece, compañeros, que se acerca a Gaspar. También se acerca a Baltasar. Por aquí, a ver, ¿cómo nos hemos portado? Muy bien. Bien, ¿teníais ganas de este día? Como soy del Rocío, ¿vivís en el Rocío? ¿De dónde soy? De Huelva. ¿Y cómo es que habéis venido hasta el Rocío? Nos da tiempo de ir a ver los reyes en todos lados. Pues nada, pues muy bien. ¿Qué me parece? Mientras más se coja, ¿verdad? Mejor y a disfrutar. Mientras antes se empiece el día también, ¿verdad? Bueno, yo creo que este entorno está repletito. Y los balones que van a tirar, Mar, ¿me tirarán uno a mí? Vamos a tener cuidado, que eso es lo más importante también. En el día de hoy, a ver. Pídele que yo te escuche, a ver cómo le piden. Pídele algo, pídele algo que yo te escuche. Vaya balones, compañera, Mar. Están tirando, yo creo que esto con una mano es imposible de coger. O sea que yo ni lo voy a intentar. Esto va más corporativo a nosotros. Veo papelillos, balones volando, nunca mejor dicho, repletos de caramelos. Caramelos, caramelos, caramelos. Nosotros vamos a intentar seguir, seguir, seguir. Porque se acerca una cabalgata que representa a los tres reyes magos. Pablo, si te parece, vamos a avanzar. A ver, por aquí. Es que este entorno está repletito de personas, ¿verdad que sí? A ver, por aquí. Una representación de los tres reyes magos. Caramelazo que me he llevado. A ver, por aquí, cómo os habéis portado. ¿De qué vais? De Paje. Ah, soy Paje de los tres reyes magos. Adiós, guapos. Adiós. A ver, a ver, que aquí hay más niños. Uy, me encanta tu chaquetón. No te encantarán a ti los tiburones, ¿no? A mí me dan miedo. Mira que estamos en directo. No le des la espalda a mi cámara, hombre. Mira, mira, mira. Como no me digas algo, te van a traer carbón los reyes, ¿eh? Y ya en este último día es lo más barato que sale hoy, ¿eh? ¿Qué le has pedido? Un coche. ¿Te gusta este día de reyes? ¿Mucho? ¿Del 1 al 10? ¿Dime un número? ¿Del 1 al 10? 1. ¿Del 1 te gusta el día de reyes? ¿Un 10? Bueno, nos hemos liado. Desde el 10, desde el 10 para mí también, ¿verdad que sí? Vamos a seguir avanzando. A ver en el rocío cómo sigue este ambiente. Que ahora está un poquito parado por aquí. A ver, a ver. ¿Cómo lo estáis pasando en este día de reyes? Mira por aquí, Mar. Que cuando tú lo veas te vas a morir. A ver, ¿qué le van a traer a esta perrita o perrito? Perrito. Perrito. Hola. ¿Qué le van a traer? Una pelota. Una pelota. Aquí todo el mundo pide pelota. Es que se parece a la Kenia, Mar. Yo te la traí hoy todo aquí hasta rocío. Y ahora ya sí que sí, Baltasar. La última carroza. Vamos a intentar hablar con uno de los pajis de Baltasar que está aquí paradito. A ver, ¿cómo va este día? Perfecto. Mira que acaba de empezar y ya va perfecto, ¿no? Vamos a hacer un poco de bien. Ay, mira, muchísimas gracias. Me han regalado esto, compañera Mar. Cantarme algo los pajis de Baltasar y Baltasar, ¿no? Cantarme algo. Pues mira, en el rocío una sevillana. Y si no, un villancico. Venga, hombre, tirarme algo. Yo quiero un balón o el patinete de Baltasar. Eh, compañera, hasta aquí yo creo que termina balones, caramelos, sonrisas, miles de ilusión. Y yo que me voy ya con este llaverito para que no se me pierdan las llaves. Vamos a seguir disfrutando, sin lugar a dudas, del rocío. Vamos a seguir disfrutando en Almonte, en mi ocasión. Y mis compañeras que se van a patear el condado de arriba abajo. ¿Para qué? Para aquellos que están en casa, pues disfruten de la sonrisa de los más pequeños. Pero también, oye, que los más mayores también nos llevamos alguna que otra carcajada. Contigo seguro. Carcajada asegurada. Madre mía, cómo has vivido ese momento en el rocío. Que no ha faltado ningún detalle de todo lo que se estaba viviendo precisamente ahí con esa cabalgata. Y esos momentos que me estáis buscando también he visto seguramente un novio para mi perrita Kenia. Que dicen que le van a dar una pelota para Kenia. Seguramente también haya regalos porque los reyes no se han olvidado de ella. Ni de ninguna de las mascotas de esta televisión. Y también de todos los hogares del condado. Porque auguro que será una noche para todos y para todas. Pero seguimos disfrutando del condado. En esta ocasión nos vamos a ir hasta Rociana. Porque allí la compañera Celia Gil y Antonio Míges también nos van a mostrar. Pues bueno, cómo este pueblo, este municipio del condado se ha volcado con su cabalgata de reyes. Una cabalgata muy extensa. Un currazo que llevan todas y cada una de las carrozas precisamente de sus majestades los reyes magos de oriente. A la que no le falta ni un detalle. Pero para poder disfrutar mucho más de ella, Celia, creo que tú también estás por allí. Y creo que te vas a recorrer gran parte de esta cabalgata para seguir enseñándome que se me quede en la peli. Buenas tardes Mar. Pues la magia de los reyes magos ya ha arrancado en el condado. Ya están llegando, cada vez se sienten más cerca, cada vez están más cerca esta noche del 5 de enero. En la que los reyes magos van a venir a nuestras casas a traernos lo que les hemos pedido. Y nos hemos venido hasta Rociana del Condado. Porque aquí ya ha arrancado la cabalgata de reyes magos. La más tempranera de este día 5 de enero. Y yo tengo mucha ilusión, Mar, porque tenemos aquí a los personajes de Disney. Y a mí me encanta Goofy. Ven por aquí. ¡Goofy! ¡Goofy! ¡Dignos algo con la visión! ¡Un saludito! Saluda a todos los niños del condado que están hoy aquí viendo la cabalgata con nosotros. Vamos a ver, porque todos los niños están expectantes de coger, que ya vemos aquí al fondo, cómo viene el cartero real, las cabalgatas, y están tirando muchísimas cosas. Hemos visto que tiran juguetes, que tiran pelotas, que tiran balones. Y ya la gente está expectante y deseando de que lleguen los reyes magos. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo va esa cabalgata del cartero real? Súper bien, la mejor. Repartiendo la ilusión, abriendo esta carroza, esta cabalgata de Rociana. Sobre todo en los más pequeños. ¿Cómo se siente repartir esa alegría, esos juguetes y ver la cara de los niños? Una alegría muy, muy grande, acompañado del cartero real. Mi mejor amigo, mi mejor amigo, ¡a disfrutarlo! ¡Vamos aquí con tu cartero! Pues continuamos avanzando y vamos a buscar al rey Melchor. Yo tengo muchas ganas de decirle algo a los reyes magos, a ver si nos tiran un saludito a Condavisión, y podemos hacer que los niños desde casa también vean a los reyes magos desde bien cerquita. Melchor, Melchor, a Condavisión, ¡tírale algo a Condavisión! No he podido, no he podido coger la pelota. Mira que he tenido suerte, que me la ha tirado, pero no la he podido coger. ¡Hola Peque! ¡Hola! ¿Qué estás ayudando al rey Melchor? Sí. ¿Cómo te lo estás pasando? Muy bien. ¿Te has portado tú bien este año para que los reyes esta noche te traigan muchos regalos? Sí. ¿Sí? ¿Qué le has pedido a los reyes? Con un cuá también le he pedido un reloj y dos chandas. ¿Cuáles has pedido? ¿Y tú crees que te lo van a traer? Porque hoy te estás portando muy bien ayudando al rey, ¿verdad? No sé, si pueden que me lo traiguen, si no para el año que viene. Muy bien, pues muchísimas gracias. Pásalo bien y disfruta. Continúa la magia de los reyes magos. Lo más bonito del día de hoy, desde luego, son las caras de ilusión y la alegría de estos niños que están esperando deseosos de que los reyes magos vengan hasta sus casas. Ya tenemos por aquí al rey Gaspar, mi favorito, Mar. El rey Gaspar es el que más me gusta. ¡Un saludito a la televisión! ¡Gaspar! ¡Y Gaspar! ¡Y Gaspar! ¡Hola, buenas! ¡Hola! ¿Has cogido ya algo de los reyes? ¿Algún caramelo? Aún no. ¡Mira! ¡Mira, no! Trae una bolsa muy grande porque tú vas a coger pelota, ¿verdad? Sí, es verdad. Pero solo he cogido una he dicho. Bueno, todavía queda mucha tarde y mucha cabalgata, ¿verdad? Lo sé, lo sé, lo sé. ¡Pues a disfrutar! Y aquí tenemos la última carroza, la del rey Baltasar. Vamos a ver si nos echa un poquito de cuenta y nos tira algo. Que yo me quedo con las ganas de coger la pelota que me han tirado antes. ¡Baltasar! ¡Baltasar, dile algo a Contravisión, que te estamos viendo! ¡Que te acerques y le doy lo que quieras! Todo perfecto, todo perfecto tal como lo habíamos soñado. Y ojalá siga así hasta el final. Ojalá. Lo poco que llevamos ya he repartido mucha y me queda muchísima más. Muchísimas gracias. Pues aquí nos hemos quedado con las palabras del rey Baltasar. Somos unos privilegiados porque nos ha cogido hasta el micrófono para poder hablar con nosotros. Vamos, vente por aquí, Antonio, porque hay muchos niños por aquí que están cogiendo cositas. Entonces vamos a ver si nos pueden enseñar algún saco. ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Alma. ¡Alba! ¡Qué nombre más bonito! ¿Y le has cogido muchas cosas ya en la cabalgata? ¡Sí! ¿Sí? ¿Me puedes enseñar lo que has cogido? A ver en tu bolsa. ¡Hala! Mira, Antonio, todas las cosas. Una muñeca, un peluche, hasta gusanitos, ¿no? Y te has portado muy bien este año, imagino, para que te traigan los reyes muchos regalos, ¿verdad? ¡Sí! ¿Qué les has pedido? Les he pedido una cama muy guay. ¿Una cama muy guay? ¿Y qué más? ¿Alguna muñeca le has pedido? ¿Y el perrito? ¡Sí! ¡El perrito! ¡Y un perrito! ¡Qué guay! Pues a disfrutar mucho, Alba, y que esta noche te traiga muchos regalos, ¿vale? ¡Adiós! La ilusión de los más pequeños mar es lo que mueve este día. Y vemos por aquí, fíjate, todos los juguetes, Antonio, que tenemos. Tenemos la variedad, pelota, un cubito de fregona que va por ahí atrás, que se está escondiendo, cojines, fundas de móviles. ¡Hola! ¿Qué te han traído? ¿Qué te han tirado los reyes magos en la cabalgata? ¡No te da vergüenza! Lo más bonito de estos días es la ilusión de los niños, ¿verdad? Sí, o la ilusión de ellos. Es lo más bonito, sí. A disfrutar entonces de la cabalgata, familia. ¿Qué le habéis pedido a los reyes vosotros? Pues yo, un mando de la Nintendo Switch. Un mando de la Nintendo Switch. ¿Y algún juego le has pedido? El FIFA. El FIFA le has pedido. Pues a ver si tienes suerte y mañana cuando te despiertes tienes el FIFA y los mando para jugar. Imagino que con tu hermano, ¿no? ¿Y el hermano que ha pedido? Unos zapatos y un juego. El NBA 2K23. El 24, perdón. Los videojuegos de deporte son la estrella, sin duda. Pues Mar, yo me quedo aquí en la cabalgata de Rociana. Ya tengo mis dos primeros caramelos. Ahora el objetivo, a ver si consigo coger ese balón que me ha tirado Merchoy y se me ha escapado de las manos. ¡Ay, Dios mío! Los gritos que me pega los reyes magos para que te escuchen y a Goofy con los saludos a Condavisión. Me ha encantado, compañera. Muchas gracias por mostrarnos también cómo se vive la ilusión y la magia de este día desde Rociana. ¡Qué madre mía! ¡Qué pedazo de cabalgata! No deje indiferente a nadie. Nos falta ni tan solo un detalle. Nosotros hacemos un alto en el camino. Nos vamos a publicidad. No iros, no moveros porque será una publicidad cortita porque estamos deseando volver a conectar con todos los equipos que están repartidos por todo el condado que seguirán mostrando todos los puntos de conexiones en riguroso directo para seguir viviendo a pleno pulmón la cabalgata de Reyes Magos Especial Condado 2024. Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida. Os espero como siempre aquí en Condavisión. ¿Verdad que no seríamos capaces de imaginar nuestra vida sin agua? Acualia. Agua. Vida. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén.